Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, pues como lo pusieron en la introducción, esta es una plática que habla básicamente de mi experiencia a través de estos años en plataformas tecnológicas con arquitecturas de microservicios. Es una plática en la que yo he observado durante el transcurso de estos proyectos varios patrones. Muchos de ellos realmente no son patrones nuevos, pero adquieren un valor agregado cuando estamos en arquitecturas de microservicios. En este caso, estos patrones los he implementado varios y también he visto implementaciones por parte de otros equipos, pero yo pienso que la esencia de esos patrones y de esos mecanismos, pues es lo que quiero presentar aquí y también les quiero presentar el problema que resuelven. Bueno, pero primero vamos comenzando porque es una plataforma tecnológica. En este caso, la forma en que nosotros describimos una plataforma tecnológica es por los proveedores que tenemos para la nube, ya sean nubes híbridas o sean nubes ya de corporaciones. También tenemos una solución de plataforma como servicio, que es donde nosotros damos la capacidad a las personas que están entregando microservicios a los equipos que están entregando microservicios de desplegarlos dentro de nuestra plataforma y los entornos de ejecución. Los entornos de ejecución yo me refiero a las tecnologías que corren esos microservicios, como en el caso de Java o Node, dependiendo de la tecnología que se está usando. Pero también una plataforma es un conjunto de funcionalidades transversales del inglés cross-cutting concerns que tienen que ver con cosas que abarcan toda la plataforma y que tienen que ser por lo regular ejecutadas por la mayoría de los servicios que se despliegan en ellas. Ejemplos de esto es autenticación y autorización. En la plática pasada hablábamos de tracing, de toda la parte de observabilidad dentro de la plataforma y también de auditoría. Entonces, esto es una plataforma tecnológica. Ahora, la comunidad de microservicios, a lo largo de estos cinco o seis años en los que yo he trabajado, ha inventado ciertos patrones como los que estoy mostrando ahorita. La fuente de estos patrones ahorita es microservices.io. Ustedes pueden ir a esa página y verán un montón de patrones que se han inventado por la comunidad. Entonces, tenemos patrones de manejo de datos, tenemos patrones de despliegue, tenemos patrones de funcionalidad transversal. En la parte que yo me enfoco cuando estoy en estos equipos de plataformas tecnológicas, que es como ingeniería de plataforma y productividad, regularmente yo me enfoco en los de funcionalidad transversal y despliegue. Pero estos no nos dan exactamente todo lo que digamos el big picture, porque son estos patrones los que ayudan muchas veces a desplegar los servicios, pero no te ayudan, por ejemplo, con la plataforma como tal. No te ayudan a mantenerla actualizada o no te ayudan a remover la fricción de desplegar esos microservicios. En este caso, el patrón de chasis de microservicios, ustedes lo conocen a lo mejor por implementaciones como lo que viene siendo Spring Boot o lo que viene siendo Jhipster o otras implementaciones similares en plataformas. Es uno de los que más uso, pero tiene un patrón de trasfondo, que como lo dije, no es algo nuevo, lo voy a explicar después. También tenemos otro patrón, que es la plataforma de despliegue, que es básicamente donde yo trabajo, que es donde yo trabajo para hacer que los microservicios tengan la menos fricción posible a la hora de desplegarlos en nuestra plataforma. Ahora, a través de los años he estado observando estos patrones y yo les llamo aceleradores. Esos patrones y mecanismos que ayudan a reducir la fricción y acelerar la adopción de la plataforma. Se trata de crear los microservicios y liberarlos a producción en menos pasos y con menos esfuerzo. También se trata de que estos microservicios se desplieguen en la plataforma e implementen funcionalidades transversales, los cross-cutting concerns, desde el principio, los que provee la plataforma. También se trata de mantener nuestros servicios actualizados con respecto a nuevas funcionalidades en la plataforma, porque una vez que despliega los servicios, no nada más es dejarlos ahí. También cuando agregas cosas como seguridad o observabilidad, tienes que mantener esos servicios actualizados. Y por último, cuando creas nuevas características en la plataforma, también estos patrones ayudan a que los nuevos servicios adopten esas plataformas. Este es un gráfico que me gusta mucho mostrar, porque como nosotros desarrollamos estas plataformas como si fueran un producto, lo que tenemos es una lista de adoptadores, pues, de la plataforma. Tenemos las personas que adoptan las nuevas características en cuanto salen, pero también tenemos personas que se retrasan mucho. Entonces, este gráfico, lo que nosotros tratamos de hacer con estos patrones es que la mayoría de los desarrolladores y la mayoría de los equipos entran en la parte de innovadores o en la parte de adoptadores prontos o adoptadores tempranos. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos y patrones? En esta plática nada más voy a identificar unos cuantos y los problemas que resuelven, pero los tengo en cuatro categorías. Tengo iniciadores de proyectos, tengo herramientas de flujos de entrega, microbibliotecas, microlips, y herramientas de refactorización distribuida. Los voy a tratar de explicar todos y al final de esta presentación voy a tratar de explicar el patrón y el problema que resuelven. En este caso, pues, vamos con los primeros, los iniciadores de proyectos. Ahora, ¿qué es un iniciador de proyecto? Lo que pasa es que cuando tú creas una plataforma tecnológica para desplegar microservicios, pues, regularmente lo que tú quieres es que desplieguen más de un microservicio. No tendría caso tener uno solo para toda la plataforma. Pero, como se ha explicado en otras presentaciones, hay que tener una especie de golden path. En este caso, nosotros, o yo le llamo arquitectura de referencia, que es básicamente una especie de servicio de muestra para que los otros equipos identifiquen qué es lo que se necesita para poder desplegar su servicio en nuestra plataforma. Entonces, para estos iniciadores de proyectos, pues, hemos creado arquitecturas establecidas. Regularmente yo me encargo de eso, de crear estos, esta especie de servicios de prueba para que otros equipos, y documentarla bien para que otros equipos se beneficien de todos estos. Y también los voy evolucionando al mismo tiempo que desarrollo las características de la plataforma. Si, por ejemplo, tuviéramos en nuestra plataforma una nueva característica de seguridad donde todos se tienen que autenticar, digamos, con algún servicio de LDAP o algo similar, entonces yo desarrollo el servicio para que tenga esa capacidad y luego otros proyectos la puedan adaptar. Ahora tenemos el primer patrón, o el primer mecanismo, es la plantilla de microservicio. Esto no es algo nuevo, o sea, si ustedes ya han trabajado con lenguajes de programación, siempre hay scaffolding, ¿verdad? Es algo similar. Pero aquí lo que se trata es que esto lo concentramos en microservicios porque tenemos que hacer scaffolding para los tipos de servicios que podemos desplegar. Regularmente hay una relación entre las plantillas que creamos y los tipos de servicios que se desplegan en la plataforma. En este caso, servicios atómicos, que son los servicios que realmente no dependen de nada y a lo mejor nada más tienen un backend store. Servicios de composición de APIs, que son los que viven en la mitad de tu arquitectura, que están agregando los otros servicios atómicos para dar una respuesta. En el caso donde yo he trabajado, también hemos hecho servicios de microfrontings, que básicamente son un pequeño servicio que después se va a renderizar en el navegador por medio de microfrontings, del patrón de microfrontings. Y orquestradores de sagas, que eso también, en la plática anterior sobre observabilidad, también estábamos hablando de lo que es un orquestrador, de lo que es un patrón de saga. Y entonces regularmente nosotros implementamos orquestradores de sagas en nuestras plataformas para evitar la parte de tener bases de datos separadas en los servicios atómicos. Todos estas plantillas implementan las funcionalidades transversales de la plataforma. Es decir, si en mi plataforma provee observabilidad, entonces va a tener, todas estas plantillas implementan también la observabilidad que corre junto a la plataforma. Ese es por dar un ejemplo, pero hay muchos tipos de funcionalidades transversales. Ahora también tenemos los generadores de microservicios. Esto es el patrón que sigue después de tener tus plantillas. Las plantillas están perfectas cuando tú tienes que darle documentación a los desarrolladores. Pero a la hora de crear un nuevo servicio, pues una plantilla es muy, lo diría, genera muchos errores. El copiar la plantilla, tener que cambiar las cosas a mano, tener que cambiar el nombre del proyecto, generar la infraestructura y todo lo demás. La forma en que lo resolvimos nosotros es con generadores de microservicios, que esto es básicamente un generador de código. Pero, como lo dije, enfocado a nuestra plataforma. ¿Por qué debe estar enfocado a la plataforma? Porque no nada más va a generar un nuevo microservicio, sino que también va a generar la infraestructura alrededor y va a generar, por ejemplo, las cosas que ocupas para la iteración cero. Regularmente cuando trabajamos en equipos, trabajamos en equipos de Scrum. Nosotros iniciamos un poco antes de los equipos que desarrollan los microservicios, generamos estas plantillas y estos generadores y hacemos que su iteración cero sea lo menos trabajosa posible o se requiere el menor esfuerzo. Entonces, se necesita agregar esa funcionalidad a la plataforma y crear nuevas infraestructuras para ese microservicio. Estos son ejemplos de las tecnologías que hemos usado. Regularmente yo trabajo con Jhipster y Atomys, lo que tienen, perdón, y Geoman. Aunque podrías decir que Jhipster también usa Geoman en cierta manera. Lo que hacemos es que nosotros creamos generadores customizados para la plataforma, como lo acabo de decir. Estas herramientas lo que hacen es que clonan un proyecto que existe de arquitectura de referencia, hacen la renombración del servicio con parámetros que tú le especificas y luego generan, por ejemplo, las líneas de ensamblaje. Por ejemplo, te generan un pipeline en Jenkins, te generan el nombre de espacios en Kubernetes, en caso de que se ocupe, generan las bases de datos. Entonces, estos son los generadores de microservicios y los enfocamos a nuestra plataforma. Como ya dije, los beneficios es que puedes desarrollar nuevos microservicios y productos, por lo tanto, y la innovación se vuelve más fácil y tiene menos costo. Hay menos necesidad de reinventar funcionalidad transversal. Me ha pasado que en proyectos de microservicios hay equipos que luego se preocupan por reinventar la rueda cada vez que se quieren conectar, por ejemplo, a seguridad. Ellos crean su propia biblioteca de integración con Azure ID o con alguna especie de servidor de autenticación con OAuth o similar. Entonces, lo que hacemos es que tratamos de crear el consenso y hacer que esos equipos lleguen y se basen en la plantilla. Como quien dice, nosotros ponemos en la plantilla todas las best practices, todas las prácticas que tenemos en la plataforma y otros equipos ya no tienen que reinventar esa rueda. Como lo dije, también está el acceso a la arquitectura de referencia para probar dentro de la plataforma digital. Y una cosa muy importante también es que permite experimentar. Permite experimentar más rápido porque con un generador tú ya puedes tener un servicio desplegando, digamos, a producción en cuestión de minutos. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, para proyectos que usan Big Data, nosotros tenemos generadores y eso les permite crear proyectos de Big Data rápido, hacer el crunching con los números e inmediatamente descartar el proyecto si no funcionó lo que ellos pensaban. Entonces, permite innovar más rápido. Ahora, también dentro de estos patrones para acelerar la adopción de la plataforma, tenemos herramientas para flujo de entrega. ¿A qué me refiero con herramientas con flujo de entrega? Pues, básicamente que antes de la arquitectura de microservicios, cuando teníamos nosotros el monolito, lo que teníamos es el patrón que se llama Pipeline. También, para quienes han leído libros de entrega con Tino, pues, ahí describe más o menos lo que es un Pipeline. Pero, ¿qué pasa con una plataforma de microservicios? Lo que pasa es que ahora tenemos una proliferación de estos Pipelines. Entonces, en realidad, tenemos docenas de microservicios desplegando en la plataforma por medio de Pipelines y, pues, estas Pipelines se vuelven más complejos con el tiempo. Entonces, aquí hay varias preguntas que me han pasado, o sea, varios escenarios donde digo, bueno, en realidad sí tenemos tantos Pipelines en nuestra plataforma o realmente tenemos uno o dos o tres. O sea, porque tenemos docenas de microservicios desplegando diario. Y luego, ¿qué pasa en esos Pipelines si tenemos algo que tenemos que imponer en la plataforma? Como, por ejemplo, de seguridad. ¿Qué pasa si todos nuestros microservicios tienen que tener una etapa de donde se verifica el artefacto que se generó? Entonces, las Pipelines son una forma de imponer eso. Y entonces, uno de los primeros patrones que está es crear integraciones con los sistemas de construcción automatizada. ¿A qué me refiero con esto? Pues, me refiero a los Maven, a los Gradle, a los NPM. Tenemos que crear especies de plugins para que estos plugins se adapten a los microservicios y luego por medio de las plantillas ejecuten los pasos que necesitamos, los pasos que son siempre mandatorios. Como en el caso de la seguridad, otra vez. Como en el caso de los Lintings. Todo eso es parte de la plataforma porque la plataforma misma requiere que para que tu microservicio sea desplegado, requiere que todas estas pruebas pasen. Entonces, la verdad es que nosotros lo primero que hacemos es crear este tipo de integraciones. Y como lo dije, esas integraciones tienen una razón con respecto a la plataforma. Entonces, ahí es donde imponemos las tareas comunes como las pruebas adicionales, el manejo de dependencias, porque también por misma seguridad tú no puedes poner la dependencia que tú quieras. La mayoría del tiempo tiene que estar escaneada, tiene que estar certificada de que no estás poniendo vulnerabilidades o no estás obteniendo bibliotecas que tengan vulnerabilidades conocidas. Y por lo regular es eso de lo que se trata las integraciones. Ahora, en los pipelines, también, como decía antes, realmente tú tienes, si tienes docenas de microservicios, realmente tú tienes esas docenas de pipelines corriendo, la realidad es que hay una correlación entre las plantillas y los pipelines. Regularmente, los microservicios que pertenecen a ese tipo de microservicios, valga la redundancia, suelen tener el mismo tipo de pipeline. Entonces, este es como que una especie de pipeline que sirve para ese tipo de microservicios. O sea, si tenemos una correlación entre las plantillas, los tipos de servicios y también los pipelines que desplegan esos servicios. Todas estas pipelines se tienen que, de alguna manera, entregar y nosotros lo tratamos como nuestro golden path para producción o lo tratamos como, hay una especie de dicho en inglés que se llama pay road to production. Básicamente, nosotros creamos un camino pavimentado para que los servicios sean desplegados. Entonces, aquí es donde empieza el patrón. Es bibliotecas compartidas para pipelines, para despliegue y para producción. Estas lo que permiten es reusar el código porque en realidad tú no estás desplegando docenas y no estás desplegando tipos de servicios al mismo tiempo. Siempre se trata de que las arquitecturas tengan este camino a producción para que sea menos la fricción a la hora de desplegar tus servicios. También se trata de reusar el código que ya está aprobado, que jala para hacer el despliegue a producción y también se trata de que los servicios agreguen o modifiquen etapas del ensamblaje. Es decir, en estas bibliotecas compartidas también se tiene que tener flexibilidad porque no todos los servicios a lo mejor van a ocupar de ciertas etapas de tu pipeline. Entonces, este es el patrón que trata de resolver eso. Trata de resolver la proliferación de pipelines cuando en realidad está duplicando mucho código. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto que se pierde la capacidad de pruebas principalmente? Yo soy de la idea de que el código que despliega los microservicios pues también es código y debe de ser probado. Entonces, no sé, los que han trabajado con Jenkins o algunas otras plataformas que te permiten definir tus pipelines como código, está perfecto, pero no estaban pensados desde el principio con pruebas en su diseño. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco probar pipelines completos y flujos de trabajo completos con Jenkins era muy difícil. No se diga de cosas como Azure que todo está definido en YAML y pues no hay forma de probar YAML. O sea, no puedes probar el flujo completo. Tratas de extraer las etapas o los tasks que se tienen que ejecutar y tratas de probarlos individualmente, pero la integración es muy difícil. Entonces, esas son las desventajas que tenemos y aparte, otra desventaja es que este modelo es muy lineal. Conforme la arquitectura de microservicios va creciendo o conforme las etapas de tu microservicio para desplegar tu microservicio va creciendo, entonces, estas pipelines empiezan tardando 15 segundos y yo he visto que llegan hasta 40 minutos. Entonces, ahí es el momento en que tratas de paralelizar lo más que se pueda, extraer funciones y todo lo demás y eso no lo puedes hacer si no tienes una biblioteca compartida que te permita probar. Ahora, como ya lo expliqué, otra definición es para los flujos de tramando en consola. Lo que nos hemos dado cuenta es que está bien tener bibliotecas compartidas pero hay mucho acoplamiento entre el software que está entregando mi microservicio y el servidor de despliegue continuo. En este caso, eso es malo porque no sé si les ha pasado, se pierde muchísima productividad. ¿Qué pasa cuando quieres hacer un cambio en un pipeline? ¿Lo tienes que tratar de probar con un microservicio de referencia, digamos, tienes que ir al servidor a hacer que se inicie el build y luego eso implica mucha pérdida de productividad porque tienes que esperar a que el servidor tenga recursos y ejecute las pruebas que tú quieres. La forma en que nosotros resolvimos ese problema básicamente es extraer toda la lógica a lo que nosotros llamamos flujos, un CLI de flujos de trabajo. Tratamos de utilizar mucho el paradigma de convención sobre configuración para que si tú tienes una especie de microservicio que fue creado recientemente, pues tú ya tienes todo lo necesario, tú nada más nos ocupas a correr un comando y entonces ese comando va a ejecutar todas las mismas etapas que se ejecutarían en el pipeline, pero los va a hacer localmente y entonces tú puedes probar los flujos del trabajo y eso también ayuda a que los desarrolladores tengan más productividad porque se tiene más se tiene una retroalimentación más rápida con respecto a flujos de trabajos locales, entonces tú puedes probar que se puede desplegar algo ejecutándolo localmente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estas utilidades de líneas de comando? Pues es, como lo dije, probar flujos fuera del servidor de CICD porque eso es una pérdida de productividad tremenda. Regularmente hay un solo servidor o depende de cómo hayas arquitectado, hay un servidor que tiene recursos finitos y tú tienes que siempre estar iniciando tus builds y entonces ese servidor se tarda 5 o 10 minutos en ejecutar todo y también qué pasa cuando tienes que ejecutar todo el pipeline en lugar de una sola etapa que es lo que te interesa, a lo mejor que falla, entonces cuando lo puedes hacer localmente y por etapas eso se vuelve más rápido y la productividad aumenta. También el ciclo de vidas se vuelve independiente del servidor como lo dije y se pueden hacer pruebas locales y se consolidan las herramientas para construcción de servicios. Voy a llegar a un patrón similar porque esto de la proliferación de herramientas pasa mucho en arquitecturas de microservicios porque como digo estoy desplegando varios tipos de microservicios, entonces cada tipo de microservicio pues ocupa su propio toolset o su conjunto de herramientas. esos flujos como digo también ya los podemos probar y construir localmente y eso hace que tengamos más confianza de que nuestros flujos están completos. Aquí como lo dije esto no es un patrón nuevo, esto es algo que otras empresas ya han hecho. Netflix tiene una herramienta que se llama Newt y ellos lo que hacen es que pues ellos tienen ya un flujo completo para Java y está muy maduro y lo que hacen es para ser políglotas empiezan a hacer flujos similares pero para otras tecnologías. yo he trabajado en proyectos donde hemos hecho herramientas similares a esto usando otros en este caso Newt está hecho en Golang nosotros lo hemos hecho en TypeScript usando Atomist pero es un concepto similar tratas de hacer el flujo del trabajo local y tratas de ponerlo en una herramienta de CLI. Ahora llegamos a la parte de la proliferación de imágenes para herramientas de construcción ¿qué es lo que pasa? como les dije hay una correlación entre los servicios las plantillas y también los agentes en los cuales vas a construir tus microservicios y lo que pasa es que hay muchas tecnologías ¿verdad? entonces hay muchas tecnologías para construcción hay muchas tecnologías para seguridad hay muchas tecnologías para verificación el detalle es que con el tiempo yo he visto lugares donde tratan de hacer una imagen digamos de Docker o una AMI de Amazon nada más para una herramienta y eso agrega muchísimo overhead a la hora de construir tus microservicios entonces nosotros lo que hemos descubierto y que funciona es que tratamos de concentrar todo eso en una sola imagen que una sola imagen pueda desplegar cualquier tipo de servicio ¿por qué? porque entonces también se evita otra cosa que es proliferación de versiones ¿qué pasa cuando tienes microservicios que por alguna razón están retrasados y siguen usando una versión anterior de Maven o de Gradle? entonces hasta cierto punto eso es deuda técnica distribuida porque tú tienes microservicios que necesitan una versión de una herramienta y luego tienes otros microservicios que están en la versión más nueva pero no puedes agregarlos no puedes consolidarlos por lo mismo entonces lo que tratamos de hacer es que cuando consolidamos todo esto en una imagen tratamos de fijar la versión sí en la más actual si es que se puede por cosas de seguridad y tratamos y tratamos y tratamos de que esa misma imagen pueda construir todos los servicios que tengamos porque hay muchas herramientas y muchos tipos de servicios los que tenemos que mantener esto le quita problemas porque también los desarrolladores pueden bajar esa esa imagen a sus locales o tienen acceso a ella y entonces ellos pueden construir los servicios sabiendo que es el mismo tooling que se va a utilizar en el servidor de integración continua entonces como lo dije es un único punto de actualización para esto se permite consolidar herramientas que sean usadas en el mismo lugar los pipelines se ejecutan en la misma imagen y actualizar las versiones es más simple esto me ha pasado muchas veces que por ejemplo con herramientas de seguridad esas son transversales esas herramientas de seguridad tienen que pasar en todos los pipelines pero llega el punto en que tengo que actualizar esa herramienta a una nueva versión y tengo que actualizar en muchos lugares o en muchas imágenes entonces con esto se evita que yo tenga que actualizar todas esas y se hace que nada más dentro de toda la plataforma nada más tengas una versión por supuesto siempre va a haber equipos que van a parar el trabajo porque la nueva versión a lo mejor no les acomoda pero puedes tener estrategias de depreciación o para ir eliminando las versiones viejas pero ese es otro problema que también se presenta mucho en plataformas y voy a hablar al respecto después ahora si se han dado cuenta el patrón aquí es funcionalidad transversal y lo que tiene hay otro patrón que se llama micro bibliotecas micro libs en inglés ¿qué es lo que pasa? en las plataformas tecnológicas tenemos mucha funcionalidad transversales entonces en microservicios este código regularmente es implementado en cada repositorio esto es una especie de duplicación distribuida porque todo este código realmente tú nada más tienes que autenticarte por ejemplo con un solo servidor pero todo el código está duplicado en cada uno de los microservicios cuando es tiempo de mantener actualizadas estas implementaciones la refactorización de todo esto se convierte en un problema distribuido porque antes en la época del monolito nosotros utilizamos técnicas como la programación orientada aspectos para poner todas estas funcionalidades transversales pero ya no tenemos esa facilidad en microservicios si estás usando repositorios a menos que estés usando un monorepo pero eso está fuera de esta plática por lo menos entonces cuando es tiempo de mantener todo esto la refactorización se vuelve un problema lo que hemos hecho es que yo como ingeniero en un equipo de plataformas he implementado esas funcionalidades transversales en lo que nosotros le llamamos microlips que es lo que permite que reduce la superficie de contacto entre los microservicios y las funcionalidades que queremos poner y con esto también es posible actualizar actualizar por medio de versiones el código más rápido o sea si tenemos nuevas funcionalidades o tenemos que depurar alguna de las micro librerías micro bibliotecas lo que hacemos es que lo hacemos en un solo lugar y los demás equipos las van adoptando conforme la velocidad que tengan entonces se tienen que diseñar de tal manera de que sean de poco mantenimiento y tratando de solo actualizar una versión para que funcione ahí es cuando llega la parte de convención sobre configuración tratamos de diseñar estas micro bibliotecas de tal manera que tú nada más las pongas como una dependencia y empiecen a funcionar ¿por qué? porque ya sabemos que es algo que vas a ocupar para desplegar tu servicio en nuestra plataforma y queremos que tenga la menos fricción posible de esto se trata el patrón de micro bibliotecas ahora si se han dado cuenta a través de toda esta presentación hay algo muy común primero está la funcionalidad transversal y luego tenemos el problema de refactorización distribuida está obviamente el approach de que los microservicios no deben de compartir nada pero eso es muy difícil de hacer realmente y como lo he explicado antes lleva a que los equipos reinventen la rueda implementando las mismas funcionalidades pero de diferentes maneras entonces también eso es una pérdida de consistencia que no teníamos cuando estábamos en la época del monolito como lo digo si tuviéramos todo en un solo repositorio pues sería muy fácil hacer refactorización a nivel de código pero esta vez tenemos que hacer la refactorización a nivel binario con dependencias entonces todo esto tiene toda esta plática si algo tienen que sacar de esta plática es que hay un problema muy común que se llama drift desvío que básicamente lo que hace es que haya conforme pasa el tiempo muchos de los microservicios se van creando y entonces adoptan nuevas características de la plataforma pero todos los que ya se crearon empiezan a rezagarse entonces es un problema mucho muy común cuando yo he trabajado en proyectos de varios años siempre llega el punto en que entramos en modo mantenimiento como equipo de plataforma tratando de hacer que los servicios que están rezagados pues se tratan de incorporar hay muchas maneras de manejar esto pero lo que hemos visto es esto que la deuda técnica se convirtió en un problema distribuido entonces esto es lo que causa que las plataformas tecnológicas caigan y esto es por la naturaleza orgánica del software la deuda técnica se vuelve en un problema distribuidos y hay varios síntomas de esto tienes varias líneas de ensamblaje varios pipelines diferentes pero que realmente están desplegando un mismo tipo de servicio eso es un indicativo de que tienes problemas de deuda técnica en esos microservicios hay muchas versiones de una biblioteca corriendo de la plataforma como lo dije teníamos muchas versiones de micro bibliotecas desplegadas en varios servicios pero estaban usando versiones diferentes entonces llega el punto en que la compatibilidad binaria a veces se rompe pues porque el software así es y este problema hacía que por ejemplo ciertas versiones de la micro biblioteca no fueran compatibles digamos con el servidor de seguridad de autenticación o que las métricas no se colectaran bien porque las versiones también ya se habían rezagado o también hay otro tipo de de síntoma que es que los microservicios no pasan sus pipelines los pipelines siempre están en en un estado de de falla porque los microservicios ya tienen varios años y cuando incrementamos la versión de la biblioteca compartida entonces los microservicios ya no podían desplegarse eso es un signo de de problemas de deuda técnica distribuida entonces ¿por qué se genera toda esta deuda técnica distribuida? pues es porque compartimos código y configuraciones nosotros yo la he categorizado en en tres tipos está el delivery drift que es al tratar de compartir código en las líneas de asamblaje también hay problemas al momento de actualizar versiones es decir que tu línea de ensamblaje más nueva no puede desplegar servicios que fueron creados meses atrás eso es un problema muy cómodo fijar las versiones siempre es una especie de deuda técnica pero tampoco no nos podemos permitir usar latest a menos que sepamos que están bien probados porque de otra manera si nada más movemos las bibliotecas de líneas de ensamblaje hacia adelante vamos a romper muchísimos servicios cuando hagamos una actualización mala entonces ese también es un problema tenemos otro tipo de problema que se llama dependency drift esto va con las micro librerías micro bibliotecas que cuando se actualizan también pueden cambiar las versiones y el código no es compatible como yo lo explicaba antes y también se tienen que introducir nuevas características que a lo mejor el código con el que se integran pues no están digamos no son compatibles con la plataforma actual y por último tenemos el configuration drift por la mención que decía de que tratamos hacer que las bibliotecas nada más sea un drop-in o sea que nada más la integres en tu código es porque tratamos de evitar lo más que sepa la configuración doy un ejemplo ya sabemos que dentro de nuestra plataforma tenemos un mecanismo de autenticación y ya sabemos dónde está entonces no hay necesidad de estar duplicando esa configuración en todos los microservicios sin embargo cuando se tiene que salir de ese camino cuando hay una desviación entonces tenemos que mantenerlo al mismo tiempo como digo el configuration drift es algo que pasa mucho no sé si ustedes han trabajado por ejemplo con Java regularmente se duplican todos los boot bootstrap.yaml de las configuraciones para Spring entonces muchas veces tienes lo mismo y entonces cuando llega la hora de por ejemplo cambiar la URL de un servidor tienes que cambiarla en todos los proyectos entonces ese es un problema muy común entonces la refactorización distribuida es un concepto relativamente nuevo la primera vez que lo escuché fue como unos cuatro años en una conferencia pero es una manera de crear convergencia el problema es que la refactorización se convirtió en un problema distribuido y debemos de tratar de hacer convergencia de nuestros microservicios mantenerlos actualizados pero como son microservicios y podemos llegar a tener docenas desplegados en nuestra plataforma esto se vuelve un problema muy muy difícil porque tendrías que ir a cada repositorio y actualizar las cosas que ocupas entonces hay herramientas se han estado creando herramientas para tratar de evitar el drift y tratar de crear convergencia algo que sí siempre he visto es que hay cierta mentalidad de que si algo no está roto no lo arregles no, eso no sirve en software el software es orgánico y siempre tienes que mantenerte actualizado no solo por usarlo más nuevo sino porque también se descubren vulnerabilidades todo el tiempo hay problemas con la plataforma algunas veces hemos tenido problemas con la plataforma como tal que afecta a todos los servicios tenemos que levantar un bug fix y lo tenemos que aplicar a todos los servicios desplegados entonces ese ha sido el problema ahora ¿por qué la 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 repartorización distribuida? bueno pues porque si tus microservicios no son actualizados pues esto lleva a un concepto que viene de biología que se llama osificación que es básicamente cuando tú tienes una herida si no la mueves y por eso es que vamos a terapia si no la mueves la herida se osifica el tejido alrededor de la herida se empieza a convertir como un hueso eso es lo que pasa con los microservicios que no se mantienen actualizados después de tiempo dejan de funcionar dejan de pasar sus pipelines dejan de funcionar con la plataforma empiezan a tener muchos errores por lo menos entonces el costo del mantenimiento sube y es cuando les digo en mis equipos en los equipos donde yo he trabajado llegamos a veces en que llegamos en modo mantenimiento que tenemos que estar actualizando muchos servicios sin realmente agregar valor a la plataforma porque pues los servicios se quedan muy atrás en la curva de adopción entonces herramientas para refactorización distribuida he usado varias como lo digo esto es un concepto que solo he escuchado desde cuatro años para atrás y no en muchos lugares porque no todo el mundo tiene estas plataformas maduras donde empiezan a observar este tipo de problema regularmente te tarda como un año a dos años identificar este tipo de problemas las herramientas que he utilizado es Atomist que es una especie de editor de código en código ellos le llaman un API para el software que permite crear editores que transforman de cualquier lenguaje de programación mientras tengas un parser transforman el código por medio de árboles de sintaxis o microgramáticas microgramáticas también es un concepto también relativamente nuevo no lo he visto en ningún otro lado que no sea Atomist donde en lugar de hacer reemplazos por medio de expresiones regulares se hacen con microgramáticas que también son una especie de nuevo patrón que utiliza expresiones regulares pero lo hace más sencillo porque lo malo de las expresiones regulares es que se vuelven muy complicadas exponencialmente no quiero decir exponencialmente se vuelven muy complicadas cada vez que que tratas de hacerla más ambiciosa hay otra herramienta que se llama Snikt pero esa es como que enfocada a seguridad a mí me gusta mucho Snikt porque lo que hace es que trata de actualizar la dependencia y luego correr tus pipelines y lo que hace Snikt es que si detecta que todo pasó simplemente te manda el commit o lo actualiza ahí mismo entonces es una especie de herramienta de refactorización distribuida pero enfocada en seguridad y por último bueno Netflix que son los pioneros en mucho de esto de la refactorización distribuida ellos tienen un proyecto en GitHub que se llama Sconeworks y dentro de ese proyecto hay una biblioteca que se llama rewrite nada más funciona con Java pero lo que te permite es cambiar código Java dentro de dentro de con código igual que lo hace Atomist pero tiene sus ventajas porque genera parches Atomist lo que hace es que genera pull request o dependiendo de cómo tú lo quieras hacer pero genera parches y eso ayuda a que tú mantengas la deuda técnica distribuida a que la pueda solucionar ¿cómo he usado estas herramientas? regularmente he tratado de hacer por ejemplo que introducimos una nueva versión de una biblioteca para pipelines lo que hacemos es que vamos tratamos de actualizar esa versión en un branch o lo tratamos de hacer en el mismo master pero si vemos que falla entonces Atomist puede decir ¿sabes qué? entonces voy a hacerle rollback a ese commit y entonces lo que hacemos es que estamos probando las versiones de todas las integraciones que tenemos Atomist también te permite actualizar micro librerías actualizamos la versión corremos las etapas de construcción de la micro librería también actualizamos todos los repositorios que utilizan la micro biblioteca a la vez y entonces eso nos permite ver si no se introdujeron errores o no se introdujeron errores con la nueva versión entonces eso es lo que te permite hacer refactorización distribuida en muchos repositorios y pues básicamente esa es la forma en que hemos resuelto este problema y pues esto es todo por mi presentación muchísimas gracias y pues me pueden encontrar en redes sociales aquí dejo las urls del blog y también tenemos un podcast lo hago con otro amigo mío y pues fue todo muchas gracias por su tiempo perfecto gracias Miguel tenemos varias preguntas dame un segundo para verificar que si me estés escuchando y que me estén escuchando en la transmisión ok entonces si me escuchas ahí ya ¿verdad Miguel? bueno bueno dame un segundo Miguel Uriel ¿puedes reactivar mi audio? ok ya te escucho ok ya ya Miguel tenemos varias preguntas la primera es nos preguntan ¿qué sugieres para que se pueda probar el código de los pipelines? y puedes repetir la pregunta porfa por si no está llegando mi audio nada más si nos puedo comentar ¿qué sugieres para que se pueda probar el código de los pipelines? sí bueno la pregunta es ¿qué sugiero yo para poder probar el código de los pipelines? miren hay estrategias lo que pasa es que como dije muchas herramientas no están diseñadas para esto nuevas herramientas ya te permiten crear tus pipelines en código y probarlo individualmente cuando yo he trabajado por ejemplo con Jenkins yo lo que hago es que trato de probar la biblioteca y el flujo hay bibliotecas que te permiten hacer pruebas de digamos BDD con Jenkins en uno de los blog posts que hice en Medium ahí viene más o menos detallado cuáles son esas bibliotecas pero sí la estrategia es que trates de crear funciones probar esas funciones dentro de la biblioteca como tal y luego ya mandar la Jenkins no trates de probar dentro de Jenkins porque es muy tardado con otros servidores de CICD ahorita el que estoy usando mucho es el de Azure DevOps es imposible porque todo está definido en YAML lo que estamos tratando nosotros es de extraer las etapas o los tasks que tenemos que hacer en Azure DevOps ponerlos en una herramienta de CLI como el patrón que acabo de describir y en esa herramienta nada más mandarla a llamar y así podemos probarlo localmente desgraciadamente no se puede probar todo el flujo pero tratamos de crear pruebas de end to end que hagan esa prueba del flujo básicamente ok me están confirmando que si se oye mi audio entonces ya no es necesario que repites mi pregunta gracias va la que sigue que es al tener varios microservicios ¿cómo se manejan los tokens en un proyecto local sin generar cuellos de botella? ¿qué tipo de tokens se refiere? no estoy seguro ahorita vamos a pedirle más info que actualice su pregunta mientras vamos a otra ¿qué tan importante es saber programación funcional para hacer lambdas? para hacer lambdas realmente lambdas es otro problema no lo traté de tocar aquí porque tienen muchos otros problemas pero realmente programación funcional no, tú lo puedes hacer en cualquier lenguaje de programación no tienes que ser en uno que sea específicamente para programación funcional nosotros lo hemos hecho en Java Java no es lo más funcional que hay sin embargo sí se puede utilizar así pero yo diría que no no es necesario realmente ok en el Slack había alguien que había preguntado igual le podemos abordar esa pregunta aquí si has usado o evaluado Google Antos como como plataforma de servicio no, no lo he evaluado GCP Antos no, la verdad yo no lo conozco tampoco ok hay una pregunta que no estoy seguro a lo mejor tú si la entiendes yo no la entiendo es ¿qué son las funcionalidades transversales? es lo que en inglés nosotros le llamamos cross-cutting concerns son regularmente funcionalidades que tienen que estar en la plataforma o digamos cuando estamos en el monolito como por ejemplo observabilidad eso es una funcionalidad transversal porque tiene que tocar todos los microservicios entonces las funcionalidades transversales como el login el tracing este seguridad porque tienen los microservicios tienen que autenticarse esa es una funcionalidad transversal que toca todos los microservicios dentro de tu plataforma o dentro del monolito dentro de tu código y nosotros lo conocemos como cross-cutting concerns traté de poner la traducción así como lo entendí pero básicamente es eso ok tenemos otra pregunta de Slack que es ¿cómo saber que requieres implementar una arquitectura de microservicios cuando tienes una arquitectura de servicios web API y REST? o sea ¿qué hace la diferencia para decir ok tiene sentido irnos a microservicios? mira nosotros regularmente cuando bueno yo cuando trabajo en ese tipo de proyectos donde ya tienen algo implementado como API REST lo primero que quiero que ver es la independencia de los equipos si tus equipos están muy trabados porque en tus iteraciones tienes que esperar otros equipos a terminar algo entonces eso para mí es una métrica de que debes independizarte y hacer un microservicio nada más para lo que ocupas regularmente en microservicios se maneja algo que se llama boundaries o sí que lo podemos traducir así como fronteras como tus fronteras exactamente pero esas fronteras tienen que estar demarcadas por independencia para mí la principal parte de tener microservicios es que los equipos tengan independencia realmente ahorita ya estamos hablando también de macroservicios que es tratar de que ya tenemos demasiada independencia y hay cosas que realmente no deberían de ser tan independientes y juntarlos en un macroservicio pero yo veo que ese es el delimitador importante si tus equipos no tienen la dependencia que deberían de tener o ves que se están trabajando por mucha burocracia ese es un buen indicador de que deberías usar microservicios ok ya nos aclararon la pregunta sobre los tokens ahí va otra vez al tener varios microservicios ¿cómo se manejan los tokens de autenticación en un proyecto local sin generar cuello de botella? pues mira en los proyectos donde yo he estado regularmente vemos formas de hacer mock de los tokens indicamos tokens para los programadores localmente y lo que hacemos es que nuestro servicio de autenticación indica ok esto es un token local entonces a lo mejor tú tienes uno asignado para ti o puedes generar uno con el servidor pero el chiste es que el servidor lo va a tomar como un token válido puede ser como un mock lo que también ha hecho es por ejemplo crear este decoradores que identifican esos mocks y dicen ok este mock es para pruebas entonces cuando este mock específicamente o este token para pruebas está definido déjalo pasar como si fuera un token válido ok otra pregunta que tenemos si puedes aclarar la diferencia o más bien la relación entre microservicios y pipelines mira lo que pasa es que están estrechados este un pipeline es una línea de ensamblaje que tú vas a utilizar es software que va a entregar tu software a la plataforma que va a hacer que se pueda desplegar y liberar ese es un pipeline es software básicamente que construye tu microservicio y luego lo despliega y luego pues el microservicio es realmente lo que genera valor es el producto que tú quieres desplegar en tu plataforma para que se convierta en un producto ok ¿qué patrón has encontrado que es más común que se utilice mal? o sea en general en datos en despliegue o cuál patrón es más común que sea mal usado el pipelines realmente yo lo que he visto es que nos nos fuimos a un modelo muy lineal esto es tema para otra plática pero hay una especie de patrón que yo he tratado de seguir que ahora ya no es crear pipelines lineales sino crear grafos y que esos grafos se vayan ejecutando dependiendo de salidas y de entradas como si fuera una máquina de estados distribuida pero cuál es la diferencia con los pipelines que regularmente los pipelines empiezan en microservicios empiezan muy pequeños como te digo cuando yo empezaba proyectos tardaban 15 segundos el pipeline desde cero a producción o sea desde que tú haces check-in de tu código desde que tú mandas tu código al repositorio hasta producción eran 15 segundos y conforme pasa el tiempo los pipelines se vuelven unos monstruos de varios minutos entonces ahí es cuando empiezas a refactorizar y lo demás pero es que también tienes que tener una manera de que no nomás sea un solo pipeline el que toma el microservicio debes de tener un pipeline para construcción debes de tener un pipeline para despliegue y debes de tener un pipeline para liberación ¿cuál es la diferencia? pues el de construcción va a generar el artefacto a ti no te interesa volver a generar ese artefacto luego el de liberación es poner ese artefacto en los servidores para que empiece a poder tomar tráfico sin que le estés enviando tráfico sino ponerlo ahí para que esté a la espera y luego el de liberación es cuando tienes por ejemplo feature flags decir oh le voy a mandar a lo mejor a estos usuarios este artefacto y voy a hacer que lo voy a probar en producción digamos literalmente voy a probar que el artefacto está bien y luego ya después liberarlo ya completamente a todos los demás usuarios ese es el error más común que ha visto con pipelines y es el error más común que pasa con microservicios ok nos preguntan también nos dicen hablaste en general sobre cómo ser más rápidos trabajando con microservicios pero lo que esta persona quisiera saber es qué mecanismos y patrones efectivamente adoptar para una arquitectura de microservicios o sea si él tiene aplicaciones en Spring por ejemplo en Spring MVC qué recomendaciones das para acelerar la adopción de microservicios como lo dije los con los que yo empezaría siempre son los generadores esa es la parte que más es tediosa para los programadores crear nuevos servicios a partir de arquitectura de referencia un generador acelera eso muchísimo o sea hace que puedas tener un servicio nuevo en minutos y luego desplegarlo a producción también en minutos eso es lo que más acelera las cosas tener un buen generador que tenga una arquitectura de referencia que esté pegada a tu plataforma después de eso la refactorización distribuida ¿por qué? porque tarde o temprano conforme tu plataforma va evolucionando pues también van evolucionando las características de tus microservicios y tú tienes que hacer que todos los microservicios que se generaron al principio se vuelvan a o vuelva a haber convergencia entre todas esas funcionalidades esos son los dos patrones que más ayudan porque como te digo después entramos los ingenieros de plataformas o los ingenieros de productividad entramos en modo mantenimiento y eso es horrible o sea es muy aburrido muy tedioso y hace que todos los equipos se paren esos son los patrones que yo más recomiendo doctrinos de muchísimos Aquí está muy aburrido en sí Gracias.